Escuela de Manejo vuelve a reactivarse. Desde el Turing y Automóvil Club Paraguayo indicaron que si bien con la pandemia tuvieron que adoptar la modalidad virtual para la enseñanza teórica, la práctica sigue siendo en la vía pública. Asimismo como mencionas, anteriormente las clases duraban dos semanas. Era una semana de teoría aquí en el aula. Ellos desarrollaban las clases. También hacían una hora de simulador, que es lo que se puede observar por ahí. Y una vez finalizado eso, salían a hacer las prácticas por la calle durante una semana. Esto ahora se vio modificado y como mencionabas también se hace en modalidad virtual. El alumno puede acceder a la plataforma con un usuario y contraseña que se le envía a su correo. Ahí ellos desarrollan las clases, son nueve módulos, que a medida que van haciendo se va a ir cargando. Una vez que finalizan eso, ya pueden salir a la calle para hacer las prácticas. Ahora se realizan dos horas por día y tres días. ¿Se redujo entonces también, verdad? Se redujeron la cantidad de días, pero no la cantidad de horas. Incluso, para compensar el simulador que no están haciendo, se agregó una hora más de práctica a la calle. Anteriormente eran cinco horas, ahora hacen seis horas de práctica. Y para que el alumno no tenga necesidad de salir a la calle, se le pasa a buscar a domicilio. Entonces, de esa manera se están desarrollando los cursos ahora. ¿Sí, veíamos también por la calle la utilización del tapabocas, los guantes, todo? Sí, todas las medidas de seguridad, una vez que el alumno, o sea, antes de empezar y una vez que finaliza, también se desinfecta todo el móvil, se toman todas las precauciones. ¿Cuántos móviles tienen actualmente? Actualmente tenemos un móvil aquí en la encarnación y después vamos a estar recibiendo uno más. La parte práctica se realiza dos horas por día durante tres días, mientras que con la modalidad virtual se cursa hasta completar nueve módulos.